Utrera recibe un millón y medio de euros de fondos europeos. El Ministerio de Medio Ambiente ha concedido a la ciudad esta cuantía enmarcada dentro de los fondos Next Generation. Esta mañana ha visitado Telecable el secretario general del Partido Socialista de Utrera, José María Villalobos, para dar todos los detalles de este proyecto que afirma comenzó a trabajarse en 2021. Sí, hombre, muy contentos, ¿no? Porque todo lo que sea que venga dinero a Utrera y que eso revierta en mejoras de la ciudad, pues evidentemente siempre es una satisfacción. Y si además, bueno, de alguna manera somos los padres de la criatura, pues todavía mejor, ¿no? En este caso se trata de una convocatoria a fondos europeos que sacó el Ministerio de Transición Ecológica, ligado a las zonas de bajas emisiones, que están ahora tan de moda, porque estamos llegando ya, digamos, al final del plazo, y que sacó en el año 2021, la presentamos, creo que fue a principios de 2022, y bueno, pues ya ayer tuvimos las noticias de que el Ministerio ha resuelto favorablemente la concesión de las de Utrera, además con una puntuación bastante alta, porque, bueno, era una convocatoria abierta a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de España, o de más de 40.000, creo que era en este caso. Y bueno, pues se trata de favorecer las condiciones de peatonalización o de tránsito peatonal de algunas calles del centro que están realmente mal, ¿no? En concreto, hay un tránsito del Muro, ¿no? Que es la calle Juan Ramos Jiménez, la calle del Muro, Bambino, la plaza Fernán Caballero y la calle Valderrama, es decir, empezaríamos desde el frente del antiguo cuarte de la Guardia Civil y acabaríamos prácticamente en el arco de la villa, pero digamos por donde iba la muralla, ¿no?